Este fue el momento cuando los ocupantes de la aeronave fueron llevados por un helicóptero del Servicio de Vigilancia Aérea hasta el aeródromo en Palmar Sur. El piloto y dos pasajeros de una aeronave tipo Cessna fueron rescatados durante la mañana de este viernes luego de un aterrizaje de emergencia que realizaron en la desembocadura del río Sierpe en Osa. Los hechos se reportaron a eso de las 9.50 minutos de la mañana. En el lugar lo que ubicamos es una avioneta tipo Cessna en la cual viajaban tres ocupantes. Por indicación del piloto lo que nos manifiesta es que a la hora de realizar el vuelo por el lugar la aeronave presenta algún tipo de pérdida de potencia en el motor por lo cual es de ser aterrizar en la arena, en la playa que se prestaba para esto. El aterrizaje lo hace de una buena manera sin embargo al final del rodamiento de la aeronave el tren delantero se hunde en la arena y es donde colisiona levemente con el terreno. De momento se desconocen las causas que habrían provocado la situación. El caso quedó bajo investigación de las autoridades correspondientes. Los hechos correspondientes.